El político, el político es bueno Es bueno El político, el político es bueno Ah, sucios Estos ladrones nos han dejado así Deberíamos acabar con ello ¿Eh? Roban nuestro dinero de los bancos Cataluña, Puyol No, Puyol es un hombre honorable Mantoro es un orco Partido Popular ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Los catalanes Independencia Lucharé por mi país España Unidad No Cataluña tiene que votar el 9 de noviembre ¿Votar? ¿Has dicho votar? De eso Ya se ha encargado Rajoy Rajoy Ese guapo de la mardita Sí, ese Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Esto hay que hablarlo con Artur más ¿Cómo quedamos? ¿Eh? Tú estás tonto Rajoy nos dejará En esta democracia Que es una dictadura Os tenemos Engañados ¿No os dais cuenta, catalanes? Pero el pueblo catalán quiere votar No Nada de votar aquí En España Los catalanes Tienen que abandonar esa esperanza de un referéndum Ilegal Y lo sabes muy bien Votaré el 9 de noviembre ¿El qué vas a hacer? No Nada No voy a hacer nada Vale Tonto Tonto ¿Os creéis que los españoles somos tontos? Mira lo que hago con Cataluña Chao Ha 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 ha